creo que mi gente aquí en un nuevo vídeo no bulto el menor leudy aquí bajo la esta que hicimos me pidieron una estrella le gusta mucho la estrella y se otra estrella a ver si hayamos una en el aire que podamos pescar suscríbanse activar la campanita notificaciones dejen su like comenten los vídeos compártanlo con sus amigos nuevo vídeo mi gente como la estrellita a ver qué pasa con ella no le hemos volado todavía vamos a darle para arriba a ver si se va de un intento no se digan ustedes no le hemos volado todavía no hay mucha brisa sale hicimos ahorita mismo fue menos leudy le va a dar para arriba a ver que lo que se va de una vez un intento se ablande y que está nítida como a ver si aparece uno si no mandan una como a ver que lo que deja la volante a ver si no le falta la cola porque recuérdate que ese ahora mismo fue que se voló déjala ella no mande tan lejos a ver si la ven y no mandan una a ver si ahí está la plantilla que nosotros mi gente miren cómo se ve una estrella negra blanco y verde hicimos esa mi gente bien la y además el cárcel un poco más para que ustedes la puedan ver mejor por ahí suena una ya suena como una por allá mi gente que lo que ay si la mandan ya ustedes están viendo que es lo que no bulto se viene de lejos y bonita que está lajeando ya estamos lajeando mi gente ya no bulto estamos en el guiso en el lajeo lo picante en su live vamos a ver que no que no sale hoy si no la llevamos que lo que bueno mi gente miren la isla que nos quemó la chichibola mismo se fue la que nos quemó la estrella está lindísima esa pero también da problema para que ustedes tengan una idea no quemó una pero tenemos otra por ahí refuerzo la vamos a ver ahora nos están buscando los menores porque para acá no lo podemos subir ustedes saben muy alto no lo están buscando no lo están buscando miren a ustedes también a ustedes también y abre la cola se ve que tiene una fuerza por eso fue que no la quemó yo creo oíste pero está linda te apura que tú no la vas a pagar denle el like mi gente si quieren que le hagamos su lío ahora que le voy a hacer su lío no no todo frío nos queda una todavía no queda una la última una si una no está el tiempo que uno gana tranquilo que uno va a hacerle su lío ahora esta no la voy a quitar yo que es mal mocharo el letrellita la linda la ya terminamos el día el hilo mi gente tenemos un cono pero lo estamos haciendo así para que no se nos enrede mocharo es la que ustedes nos pidieron que le hagamos enséñale el hilo para que yo un hilo nuevo que mangamos le vamos a enseñar el cono después qué número es no es número 3 número 3 esa bracita número 3 vamos ahí bueno mi gente mangamos una ya que nos trajeron ahí no está tan bonita como la otra no porque esta nos la regalaron en verdad en verdad un menor ahí que se llevó una cuanta y nos regaló esa vamos a ver que hacemos con esa que nos regalaron intenta volar a ver si vuela esa flor esa flor esta por vuela vuelo de una la amarilla que no la quemó loco está lindísima loco nos quemó una linda nos toca vengando en que se le llevando la lo que no la morría mucho sabe para qué para agarrarse la de cabeza para bajarse a la durísimo que eso viene de lejos la marilla está ahí la está mandando ya por la amarilla está ahí la esta mandando ya La están mandando para mí, mira la llanda está, cuidado, cuidado, que ahí viene la que no la quemó Y duro que la mete, ese duro que la mete, ten cuidado No le ríes mucho para que se la empaqueta ahí mismo, para que llevan que lo quede Eso es tan enredada, eso es tan enredada, eso es No te lleves discarreando la de cabeza porque tú tienes que agarrársela Que Т.. ¡Vamos a ver qué fue, qué fue Eso Materno Que el pedido de nosotros, que los polineses Pártele el hilo de una Pártéle el hilo Dale eso Que la mangamos Mangamos la planta Mi gente, la mangamos Traele pa'ca Traele pa'ca Quítala, quítala Quítala de ahí vamos a ver la planta que nos llevamos que yo sabía que ella estaba bonita yo sabía que ella estaba bonita, mi gente miren la de nosotros, la de la que da por ahí el Edwin trabajándola, no bulto espérate, espérate, vamos a quitarla, espérate no te desesperes, vamos a quitarla déme verla primero, déme ver la planta que nos llevamos, no bulto yo sabía que se veía demasiado bonita en el aire está nítida no bulto, mi gente, miren lo que nos llevamos dale para acá, dale para adelante, dale para adelante vamos para allí, para abajo la mata no bulto, mi gente, mírenla ahí yo sabía que era una vainita una chulería la primera del día esa fue que nos quemó la letrella, ustedes vieron nos fue de boca que nos la quemó, nos dio durísimo y mira con qué la mangamos, con una pequeña mangamos a grande y linda que está, loco usted se ve que va a volar en alta vamos a subirla ahora, espérate, no te desesperes se la vamos a subir esa misma vamos a desenredar la que está bien cabrona nada, pero me echaste la cola mi gente, suscríbanse, denle like no lo olviden, compartan el video con tus amigos apoyen el contenido la primera del día ya quemaron una tranquilo bueno mi gente, aquí está la que nos llevamos ya desenredamos trajo cola buena nosotros tenemos cola buena ahí también y de la mala también la otra tiene cola mala vale para arriba, a ver que es lo que es si está como de bonita se va no bulto mi gente miren que linda se ve se burló el que hizo esa para allá hay dos para allá hay dos una negra y una media luna mirenla allá una negra y una media luna y la planta de nosotros aquí la que nos llevamos nos quemaste una pero te traímos cumplimos está bien bonita loco por eso cualquiera se hizo con ella valió la pena la estrella está linda está bien pero valió la pena por lo menos por esa porque esa se ve bien estamos andando lejos loco no la van a ver las que vienen las que están atrás para que nos manden después como ver si vienen porque ya vienen de sorpresa no la van a ver 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 la pamparita serenita la que nos llevamos la pamparita serenita no la van a ver no la van a ver no la van a ver Bueno, mi gente, ¿quieren conmigo andan o no? Ahora está sentado, abuelo. Ella está sentado y yo la llevo. No di que hay que irte. Y yo lo voy a tener que tener valor para matar a la gente. Claro. A ver qué es lo que es cuando lleguen. Se llenen de valor. A ver qué es lo que es. Aquí está la campeona, contigo porque lo hicimos, con esa porque lo hicimos, mi gente. Y ustedes saben, miren hasta cómo está. Miren ustedes mismos cómo está. No me digan que ustedes no han hecho su tingo también, no han arremendado su chichigua. Es verdad, es verdad. Un poco de cola aquí que tenemos, de la buena. Esta es de la buena. Esta. Esta es mala. ¿Qué tiene esa? Sentado porque no hay maná. Yo no me la hago su lija. No hay que caerete sentado. Mire. Hay que dejármela como quiera. Suscríbanse, mi gente. No lo olviden. Dejen su like. Estoy en la campanita de notificaciones. Por acá hay dos, por tan lejos de nosotros. Mirenla allá. Una media luna y una negra. Ahí hay dos. Se rato volando ahí. Es que están. Bajo la sombrita de la matecoco, mi gente. Ustedes saben. Aquí está la planta, mi gente. Que la vamos a pedir para volar a la otra. Ustedes saben. Aquí está la planta, mi gente. Entonces, bajamos la planta. No ha gustado la planta. Hola, mi gente. Esta es para que no se olvide. Esta es para los campinos. Ahora vamos a salir con ella. Vamos a volar a la otra, entonces. ¿Qué es lo que? Todo fuera yo. Vamos a volar a la otra. Ah, ok. Esto está partiendo el hielo. Pensá que tú le amarras ahí. ¿Qué es lo que está haciendo? Los franillos. Estaban saqueando. Ya lo estaba saqueando. Se le fue la cola, mi gente. Y recuerda que nos hicimos un guiso ahora mismo. Estaban enredados. Lo suelto es porque la dejó aquí abajo y no allá arriba. Para que no lo hubiésemos perdido. Sí, porque va a ser un problema. El menor va a volar a la planta ahora, mi gente. En la volanta. Ya lleva un pelico para que va de uno. Ya vuela. Cuidado. La cola. ¿Qué es lo que es con la cola? Le cambiamos la cola porque ustedes vieron que se cayó. Se salió volando. Se agarró de la mata. Ahora está dando brega a volar. Mi gente, la cola era que la tenía como dichosa a ella. Porque ahora no quiere volar. De que se le cayó la cola un bobo. Si no se ve en esta vaca, lo que le vamos a hacer a él. Tiene que irse porque uno de los que le ha aplacado tiene que irse. Oh, le montaste presión fue. La cogió. Ya ustedes saben, mi gente. Dejen su like, comenten los videos, compártanlo con sus amigos. Ativo. Tiene que irse por lalevería sobre el